A través de una denuncia anónima, una empleada del gobierno evidencía la presunta venta de plazas en la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado hasta por 180 mil pesos. Esta persona, quien no quiso que fuera revelada su identidad por temor a represalias, afirmó que la encargada de realizar este negocio es la secretaria de Actas y Acuerdos, Virginia Jiménez Carreño. Señaló que esta venta ilícita no es algo nuevo, ya que se ha dado desde años anteriores, orquestada por miembros de la Secretaría de Administración, en complicidad con el Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e instituciones descentralizadas de carácter estatal de Oaxaca. También manifestó su inconformidad ante este tema, pues dice lleva varios años laborando y en ese tiempo no se le ha ofrecido la oportunidad de firmar un contrato de confianza o temporal con el argumento de que no hay espacios disponibles, mucho menos pensar en obtener una plaza, lo que resulta una incongruencia porque no hay plazas para otorgar, pero sí para vender, condenó. Denunció la vulnerabilidad laboral en la que se encuentra, junto con otros compañeros de esa misma área, pues a pesar de tener años trabajando en esta dependencia, no cuenta con prestaciones de ley, como vacaciones, seguro social o goce de aguinaldo. Asimismo, señaló que en diversas ocasiones han trabajado horas extras sin que se les pague ni un peso más. Finalmente hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que intervengan en esta situación y con ello pongan fin a este negocio. Venta de plazas en gobierno del Estado. Las está haciendo el sindicato, el sindicato de trabajadores de gobierno del Estado. A una, una será mi compañera de trabajo, aparece así todavía, pues, y le están haciendo la venta, le puedo dar su nombre. Aproximadamente en 180 mil pesos. Están diciendo lo que van a ver tentativamente, podría ser en la Secretaría de Administración. Las ventas las está haciendo la Secretaría de Actos y Acuerdos del Sindicato. Se llama Virginia Jiménez Carreño. La venta de plazas, sí, porque uno, ahí en el gobierno hay personas que tenemos ya cinco o seis años trabajando y, este, y pues pura dicen que no hay plazas y no hay plazas. De honorarios, porque, porque, este, ni siquiera nos dicen que haya contratos, pues, ni siquiera para tener contratos de honorarios. En esa dependencia estamos más o menos veinte personas y el detalle es de que, por ejemplo, ahorita no han pagado desde el mes de abril. Pues, sí, a nosotros nos dicen que no hay ni siquiera para, no, no, ya no va a ser contratos, ¿no? Es contratos con quien sea. Y, este, pero, y sin embargo, pues, sí, están vendiendo bases y las están vendiendo directamente del sindicato. Sí, este, y le digo que esas las están mucho vendiendo en la Secretaría de Actos de Acuerdos. No, pues, ya nada, siempre, o sea, se oye, pues, ¿no? Tanto las dependencias, porque dicen que también la Secretaría de Administración está vendiendo, y aparte acá el sindicato, pues, dicen que es, este, de común acuerdo. Dicen que es de acuerdo, pues, entre la Secretaría de Administración y el sindicato, pues. A nosotros, por ejemplo, no nos pagan puntual, ni tenemos servicio médico, ni prestaciones, ni vacaciones, ¿no? Y, este, y en algunas ocasiones tenemos que quedarnos de, pues, horas extras. Sí, le digo que las está vendiendo la Secretaría de Actos de Acuerdos. Se llama Virginia Jiménez Carreño. Virginia Jiménez Carreño.